temblando eso para acá un saludo muy muy cordial como me les ha ido mi gran familia Mario Cardona las familias, siempre acá con la mejor información, con las buenas noticias entregándoles cosas importantes que vienen pasando bueno, aquí ya se aclaran las cosas ya como les decía pues se empieza a ilumbrar que ahora si vamos a tener ese pago de renta ciudadana, recuerden pago 3 y 4 de valoración del cuidado, pago 1 y 2 de Colombia sin hambre y el pago también 2 y 3 de devolución del IVA, eso es un revueltijo ahí pero sabroso pero bueno, igual la idea es que y lo importante es eso, que podamos tener esa fecha que ya la tenemos recordemos que en el comunicado que les había compartido ustedes del director de prosperidad social pues el doctor Gustavo Olívar nos había dicho que la última semana la última semana del mes de septiembre se pagaría, no teníamos la seguridad no teníamos la certeza de esa última semana pues cuando sería siempre viendo como los calendarios, la última semana no sé, la última semana vendría siendo más o menos como entre el 25 y el 30 de septiembre pero ya se publica un comunicado oficial en la página web www.prosperidadsocial.gov.co oficial, ustedes saben que lo que les he dicho siempre, miren acá en nuestro canal, en nuestras redes yo siempre hablo cuando ya tengo el sustento, cuando tengo el documento cuando tengo la noticia directamente publicada por prosperidad social, pues bien en este momento tengo la noticia publicada por prosperidad social y se las voy a compartir, la vamos a leer y vamos a mirar que nos dice prosperidad social en este comunicado que nos entrega acá en la página web oficial, dice acá director Gustavo Olívar anuncia pagos de los programas renta ciudadana y devolución del IVA, eso ya lo sabíamos pero no sabemos la fecha, dice acá Bogotá 17 de septiembre del 2024 el director de prosperidad social Gustavo Olívar confirmó este lunes a través de su cuenta X, el antiguo twitter, que iniciarán ciclos de pago de renta ciudadana y devolución de IVA en la última semana de septiembre se pagarán los ciclos 3 y 4 de renta ciudadana junto con los ciclos 2 y 3 de devolución del IVA para esto para esto el gobierno nacional destinará más de 2.1 billones de pesos, los pagos estarán, ojo, ojo a la fecha, los pagos estarán habilitados desde el día 30 de septiembre del 2024 e irán hasta el día 29 de octubre a través de Banco Agrario y sus corresponsales bancarios, un mes completo para realizar el cobro, normalmente siempre dejaban como unos 15 días pero pues acá ya nos están hablando que se va a dejar 29 días, del 30 de septiembre al día 29 de octubre a través del Banco Agrario, en total son 3 millones de hogares que recibirán este apoyo fundamental para su bienestar, renta ciudadana girará recursos a beneficiarios de dos líneas del programa, 590 mil hogares recibirán pago por la línea de valoración del cuidado y ojo, 2 millones 200 mil hogares por la línea Colombia sin hambre esto es una bendición grandísima porque estas familias van a poder recibir, van a poder recibir esos incentivos y ahora sí ya empieza a andar ese trencito que les decía a ustedes, miren después de que arranquemos con el primer pago de las familias de Colombia sin hambre ya se empieza a cuadrar eso cada 45 días asimismo 2 millones de hogares de devolución de IVA de esos hogares 1 millón 700 mil hogares son también beneficiarios de renta ciudadana, esto responde a mandatos del plan nacional de desarrollo Colombia potencia mundial y de la vida que ordenó la armonización de los dos programas o sea renta ciudadana de evolución del IVA pues se armonizan y ellos realizan ese pago dice en abro comillas el doctor gustavo oliva nosotros tenemos asignado un presupuesto y tenemos que esperar a que el ministerio de hacienda nos gire los recursos para transferírselos al banco agrario que hace los pagos a los beneficiarios ahí si ustedes reciben el dinero dijo el doctor gustavo oliva en este ciclo se incluyen por primera vez hogares beneficiarios de la nueva línea de intervención de renta ciudadana que se denomina Colombia sin hambre que entrega una transferencia monetaria que va entre 220 mil pesos y 500 mil pesos a los hogares en pobreza extrema prioriza aquellos hogares con niñas niños adolescentes y jóvenes menores de 18 años el dinero les permitirá cubrir parte del costo de una canasta básica de alimentos y contribuir a la erradicación del hambre y superación de la pobreza en Colombia cuáles son las modalidades de pago los beneficiarios podrán recibir su deferencia de manera presencial y durante las fechas anunciadas a través de las oficinas y corresponsales bancarios como supergiros efecti reval y su red mediante billeteras digitales como vico o móvil también a través de sus cuentas de ahorro con el banco agrario y retirar su dinero a través de los cajeros automáticos de la reserva y banca los hogares beneficiarios recibirán mensajes de texto indicándoles dónde cuándo y cómo podrán acceder a los recursos el banco agrario de colombia tiene presencia en mil ciento cuatro municipios del país con setecientos noventa y tres sucursales ciento treinta y una oficinas livianas del formato banco agrario de colombia más cerca entonces para aclarar más dudas ustedes saben que están todas las líneas detención de prosperidad social confirmado 30 de septiembre al día 29 de octubre fecha de pago del programa renta ciudadana en sus líneas de intervención recordemos se viene también lo que tiene que ver con colombia sin hambre y lo que tiene que ver con valoración del cuidado valoración del cuidado sabemos que son 500 mil pesos fijos para cada familia pero recibirán un millón de pesos porque son dos pagos y colombia sin hambre como nos dimos cuenta va entre doscientos veinte mil y 500 mil pesos dependiendo de la composición del núcleo familiar entonces vamos a estar muy pendientes y tratar como de esglosar también de aquí a allá pues tenemos tiempito a 30 de septiembre para poder hacer esa proyección para las familias de colombia sin hambre más o menos según el grupo familiar cuánto les llegaría eso lo vamos a tratar de hacer esa tareita durante estos días siguientes para que ustedes tengan pues más seguridad y puedan lógicamente realizar también ustedes esa tarea entonces ya reconfirmado y confirmado el mismo director de prosperidad social y en la página oficial de prosperidad social del 30 de septiembre al día 29 de octubre un mes para cobrar un abrazo gigante gracias por acompañarnos y recuerden que estamos con la mejor información yo me lo bendiga un abrazo gigante gracias gracias Gracias.